El club de golf La Dehesa vuelve a coger una de las pruebas más importantes del calendario madrileño de competiciones. En esta ocasión se trata del Campeonato de Madrid Intercluz femenino mayores de 25 años que tras el éxito de la pasada edición regresa al recorrido de Villanueva de la Cañada. Como siempre el excelente estado del campo y en especial de sus grines convertían a La Dehesa en el escenario perfecto para esta primera jornada de la que saldría el cuadro de Match que a partir de mañana y durante dos jornadas enfrentará a los ocho equipos participantes en un duelo que habrán de librar hoyo a hoyo antes de llegar a la final. Por el momento la competición individual ha dejado a Araceli Uizi de La Moraleja, a María Rubio de la Real Sociedad Hípica y a Inés O'Barrio de Puerta de Hierro empatadas al frente de la provisional del torneo con una vuelta de 72 golpes. Ya en competición por equipos serán La Moraleja y Puerta de Hierro y Club de Campo y la Real Sociedad Hípica quienes se enfrenten por alcanzar un puesto en la final, mientras que La Dehesa y el RACE y el Centro de Tecnificación y Nuevo Club buscarán los puestos de consolación.